Tras de la reja sombría desde mi celda que iba a esta prisión, como ahogándome en una aflicción que desde mi corazón partía, yo tu hijo un presidiario, te escribo ante estas gruesas lágrimas a ti querida madre, pues el viento es indiscreto y en un triste lamento de una terrible agonía, la que me ha traído a mí a la prisión, siendo yo tu hijo un hombre joven e inocente, que me dejé arrastrar por el vicio y la perdición, así decía en la expresión fruto del revolvimiento, madre, hoy yo me arrepiento por todo lo que por mí has llorado, tengo el pecho traspasado de sufrimiento y no es porque me encuentro preso, sino madre, porque he llorado, pues hombre soy para jugarme aquí y donde quiera la vida, pero para verte a ti herida soy más frágico que una flor, quizás tú dirás con amor que yo soy el niño aquel que se durmía en tus cálidos brazos escuchando aquella melodía que todavía llevo grabada en la mente, pero no madre, hoy todo es diferente, hoy solo soy un delincuente que se hunde en el abismo por mi loco proceder, yo no supe entender tus sabios consejos, y hoy sufres del cruz de consuelo a punto de enloquecer, madre, que te bendiga el Señor por ser tan buena y hermosa, y que un jardín de rosas se extienda a tu alrededor, que nunca te roce el dolor de alguna ilusión perdida, que te sea grata la vida, que vayas de bien en paz, es lo que le pido a Dios para ti madre mía, perdóname madre mía, perdóneme madres santas, es que mi pecho no aguanta tanto dolor, tanta agonía. ¡Gracias!